Fui por al frente para tepear a cartón No más vete a meter a los drones Con eso lo tepeas Mejor que te avise cuando no salga Bueno, sí, cuando no salga me avisas A ver, brinquito Podrían ser los soldados de zapatillas Ya ni me acordaba, güey Es que la Aiko me lo dijo Es que ella es muy sabia, güey Aiko, princesa Aiko, la gallina Aiko ¿Cómo era? La gallina Vamos, seis Bien, equipo noble Dispersense, cuidado al aproximarse ¡Oh, sí me salió, güey! No, manches, yo tengo que bajar por el super No está, no Chinga, tiene un super abajo No, pues es que llegó mi mamá Tengo que bajar y llegar Espérate, espérate, espérate A ver, a ver Está, está ronda Ah, pero no estoy allá para matarme No No, mames, están tardando un chingo en morir, eh Van a aparecer aquí No, no me morí yo ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Ya tengo que hacer fuego, eh Jefe, movimiento fuera de su estructura Ya, ya, ya Me valió el tijarra, güey ¿Vas, Peter? Estás tú solo, Peter Déjame la salvo, güey Güey, si me había salido el slide, güey Qué mamada, güey Me firmo, güey Dije que yo la salvo, cuadrino No, no lo miren, no lo miren Me firmo, güey Estoy volteando al otro lado Sí, no, lo miren No mames, God 2-11 2-11 No tengo que hacer nada yo, ¿verdad? Eh, no Eh, sí Bueno, ahorita vengo Ven, ven, te rapte ahí 2-31 Dale, Peter Me está llevando un poco más de lo esperado Ya corté la mitad de la puerta Conténgalos hasta que quede Pírate el control Tranquilos, no bull, ya está Ahorita nada más le damos a su madre El zinc, güey Mi jefe, detecto más actividad al este ¿Dónde está sin? Ah, sí está La agresé bien rápido Hombre, se cargó toda la despensa en la espalda, güey Él es la despensa, güey Él llevó las cuatro bolsas ahí todo chato Sí, digo Ya te has todas las granadas, ¿verdad, Peter? Sí, tranquilo, güey No te mueras, Peter Negativo 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 Me mame con esa entrada, güey 357 Dale Vale Voy a dejar que ir tantito más adelante, Peter Para no ser tema ahí, güey No mames ¿Qué está pasando, güey? preocuparnos No No hay más Sácalos Ya tengo el un No mames No mames, güey ¡Vamos!